Tumores sólidos, Wilms, neuro, retinoblastoma, lo que alcancemos a ver. Para cómo vamos, la neta perdónenme, pero creo que vamos muy retrasados. Yo me comprometo con ustedes y con los que están en línea a que terminemos los temas que vienen ahí y después vemos más si se puede, en los horarios que se pueda meter. Bueno, esto es muy rápido. Supervivencia de cáncer infantil en general, 75% o mortalidad, 25%. Esto no es para el NARM, nada más que unos tumores alcanzan más posibilidades de curación que otros. Wilms y neuro están dentro de masas abdominales. Wilms sí. Neuroblastoma puede no estar en masas abdominales, pero mi pretensión es que en el NARM hagan de cuenta que lo que a mí corresponde, que es la parte maligna, salgan bien. Y la intención es que ustedes vean. Un cuadro, el NARM tiene cuatro cosas que es un tip que yo les doy. Yo el mes que fue este estudio, este mes de estudio, yo nada más leía las tarjetitas que hacía. Y en las tarjetas era número uno, dos, tres y cuatro. Es qué lo causa, cómo lo identifico, cómo lo diagnostico y el tratamiento de elección. Esas eran las cuatro cosas que yo nada más leía ese mes. Entonces, obvio que en el caso clínico tienes casos clínicos que viene solo una pregunta, o sea, solo una pregunta con sus opciones, o máximo tienes cuatro preguntas. No hay casos clínicos que lleguen a más. Y de esas cuatro preguntas, una siempre va a ser diagnóstico. Si le apuestas al diagnóstico, pues ya en eso te basas para saber lo que te están preguntando. Entonces, yo lo que quiero es no partir de Wilms, sino de masas abdominales, o un tumor en el hueso, o un tumor en el cerebro, o ganglios. Porque eso es como de la clínica, se van a ir al diagnóstico. No que les vayan a decir, este niño tiene un Wilms, ahora dime su etiología, o atínale a la clínica. No, sino que les van a poner un niño con una bola en algún lado. Si la bola, con perdón de lo que estoy diciendo, si la bola, si mis maestros de onco me oyeran, pues me dan un trancaso, por no decir más feo. Pero si me oyen mis maestros de onco, depende de dónde esté la bola, va a ser el diagnóstico. Para fines de enarmes, así. Depende de dónde esté la bola. Si la bola está en el abdomen, puede ser esto. Wilms, neuro, hepato, cualquiera de los dos. Rabdo o no Hoshkin. Del no Hoshkin, solo uno. ¿Cómo les ayudo? En que menores de un año, lo más seguro es que es neuro. En que de uno a cinco, lo más seguro es que es Wilms. En que de cinco a diez, lo más seguro es que sea Burkitt, que es uno de los no Hoshkin. Y que de diez años o más, lo más seguro es que sea tumor abdominal o pélvico, vaya a ser tumor abdominal. Y las segundas posibilidades, pero no tiene caso quizá que se lo aprendan. Masculino, de 82 días de edad, ocho días de devolución, fiebre, hematuria macro, escasa en el pañal, aumento de volumen en la región abdominal de predominio de flanco derecho. Producto de segunda gesta y obtenido por cesárea debido a macrosomía fetal. Alimentado por pecho, se realizó tamiz neonatal, normal, inmunizaciones BCG, hepatitis, pentavalente y rotavirus y posteriores. Ningún otro antecedente. Al interrogatorio, ¿por qué preguntamos esto? Si ustedes tienen un niño menor de un año de edad, ¿en qué pensamos que podría ser? Neuro y ¿qué más? Y Wilms, porque digo, no les estoy diciendo que la que puse en rojo sea la única. Piensen como neuro primero, después como Wilms, aunque se salga un poquito de que arriba del año es Wilms. Pero tanto arriba del año puede ser también neuro, como abajo del año también puede ser Wilms. Entonces, todavía no podemos diferenciar, ¿no? Lo que llevamos es un paciente que tiene menos de un año de edad, que tiene una bola en el abdomen y que está en el lado derecho. También tiene hematuria. ¿Hematuria me descarta alguno de estos? ¿Quién dice? ¿Hematuria me descartaría alguno de los de la lista que puse? ¿Podría descartar cuál? ¿Neuro? Podría, pero neuro también puede llegar a tener hematuria. Pero tienes razón, dirigido a que los más frecuentes que causan hematuria abdominal es Wilms o es de riñón. Pero neuro también, entonces no me lo descarta totalmente. Pero lo interrogo, entonces, antecedente, o bueno, hematuria para pensar en algo. Peso al nacer macrosomía, ¿me dice algo? Síndromes de sobrecrecimiento. ¿Cuál de los que decimos por la edad se relaciona con síndromes de sobrecrecimiento? ¿Cuál? ¿Cuál síndrome, perdón, cuál de los tumores se relaciona con síndromes de sobrecrecimiento? Solo es uno. Y es abdominal. Wilms. Síndromes con síndromes de sobrecrecimiento, con Beckwith-Wiedemann, con que sobrecrezca alguna parte del cuerpo, ya sea toda la parte de mi hipertrofia, o con que haya un apéndice preauricular, cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, te está diciendo macrosomía. Y ahí, te lo dijo como antecedente, no es una fortaleza, pero te está diciendo y aparte va para el diagnóstico, que sí va a ser. Síndrome de asociados hereditarios. ¿Cuál se relaciona con síndromes asociados hereditarios? Wilms un poco, pero también neuroblastoma. No te ayuda mucho. Y el antecedente familiar de nefroblastoma ayudaría en el caso de que fuera un tumor de Wilms hereditario, que sí los hay, y es el FWTS. Ok. El tumor de Wilms es un tumor renal maligno, es el tumor renal maligno más frecuente en la infancia. Es el, puede tener una presentación bilateral en el 7%. O sea, solo 7 de los Wilms, de cada 100 Wilms solo 7 van a ser bilaterales. En el 2% se considera hereditario. La edad media es 4 meses. Y anomalía congénita en el 10% de los casos de Wilms. Estas cifras las dice la guía de práctica clínica. Sí dice que 2% son hereditarios y también dice que 5% tienen alguna mutación genética. Esto no se contradice, está bien dicho. Una cosa es que un tumor sea hereditario, que compartan el FWTS. O otra cosa es que tengan predisposición genética. O sea, tienen mutado el WT1 o el WT2. Entonces no es capcioso. Hereditario es que sí venga de la línea del padre y eso es en el 2%. Y que haya una mutación, puede ser de novo, no tiene que ser hereditaria, en el 5% de los casos. Y ahí puede ser por 3 genes. El WT1, el T2 y el FWT1 o T2, que es el WIMS familiar. Este es el hereditario. Entonces, del 5 yo lo desprendo como el 2% para los familiares. ¿De acuerdo? El WT1 engloba a Warr, Dennis Drash y Frasier. El WT2 engloba a M hipertrofia, Begley-Wiedemann, Simpson, Golavi y Peirman. ¿Cuál de estos es el síndrome, son los que se asocian a síndromes de sobrecrecimiento? El 2. Porque es la M hipertrofia y Begley-Wiedemann. Ok, un tumor de WIMS, como dijimos, puede ser bilateral, pero solo 7 de cada 100. Lo más frecuente es que solo sea en un tumor, en un riñón, perdón. Si el tumor en un riñón se presenta al diagnóstico solo en un riñón, no quiere decir que vaya a tener también bilateral, pero entonces podrá ser seguramente asincrónico. Entonces se le llama generalmente metacrónico, porque se terminará presentando. Una cosa entonces es que sea sincrónico. Si es bilateral sincrónico, quiere decir que desde el diagnóstico ya hay WIMS en los dos lados. Pero si no es sincrónico y se presenta después de cierto tiempo, entonces se le considera metacrónico. Es más alta la... Perdón. ¿Es más alta la prevalencia en niños con tumor de WIMS antes de los 12 meses o quienes el riñón necesario resecado contiene restos nefrogénicos? ¿A qué se refiere la clínica con esto? Es que si ustedes tienen un caso clínico, hay resección quirúrgica del nefroblastoma y en esa pieza histológica les dicen restos nefrogénicos, ese paciente tiene mayor riesgo de tener un tumor de WIMS contralateral. Más del 90% de las formas metacrónicas aparece durante los 5 años después, obviamente. Las diagnostico 1 en 9 de cada 10. Si lo va a tener, lo va a tener en los siguientes 5 años, no más. Y bueno, esto ya es un poco refuscado. Si los restos nefrogénicos, que son como un predisponente del tumor de WIMS o nefroblastoma, es sinónimo. Nefroblastoma es sinónimo de tumor de WIMS. Depende de a qué edad se diagnostique y que tenga restos nefrogénicos, para dependiendo va a ser el seguimiento del paciente. Pero eso no es para nada. En más del 10% de los casos hay niños con malformaciones reconocidas. Las malformaciones asociadas son más frecuentes en las formas bilaterales o se asocian más. Y los síndromes de sobrecrecimiento, señalo porque el síndrome de sobrecrecimiento que más van a asociar ustedes en un contexto clínico es el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Es más frecuente Beckwith-Wiedemann incluso que hemihipertrofia. Pero Beckwith-Wiedemann se puede hacer diagnóstico desde nacimiento. ¿Cómo lo hacen? Con hemihipertrofia, o macroglosia, o onfalocele, o hipoglucemia. Eso es el cuadro clínico característico de un síndrome de Beckwith-Wiedemann y que pertenece a los síndromes de sobrecrecimiento. Los trastornos de no sobrecrecimiento, pero que también se asocian, como ya vimos, a tumor de Wilms en el WT1, es Warg, Bloom y Dennis Drash. Y es esto. Aniridia, que son algunas alteraciones clínicas de parte de los síndromes. Aniridia es que no haya iris. Emihipertrofia es que haya mayor volumen en una parte del cuerpo, en este caso la izquierda. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, que pueden tener macroglosia, la cual puede ser desde el nacimiento. Y un síndrome de Dennis Drash, que puede haber alteraciones renales. Y lo que comúnmente vemos, o que ocasionalmente vemos como apéndices preauriculares, son estigmas cutáneos de sobrecrecimiento. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, la guía de práctica clínica, te menciona que cada tres o cuatro meses hay revisión clínica y cada seis meses hay ultrasonido. ¿Hasta cuándo? Hasta los siete años de edad. ¿Por qué la edad? Ahí no tiene nada que ver y no sé. Porque la que les decía de síndrome de Down, la revisión es hasta los seis años por madurez inmunológica. Aquí la edad de siete años, quiero pensar que es porque ya se escapa de plano del tumor de Williams. Es muy raro que vaya a haber un tumor de Williams después de los siete años, o incluso hasta de los cinco años de edad. La clínica. Vuelvo a lo mismo. La bola del caso clínico va a estar en el abdomen. Un dato casi, perdón por lo que voy a decir, pero lo digo por ayudar un poco, o ayudarles un poco. Casi patognomónico, perdón por decirlo, pero casi patognomónico del cuadro clínico de una masa abdominal para Williams, o sea que le apuesten a que es un Williams, es que te describe el caso clínico que la mamá lo palpó cuando estaba bañando al niño. Y lo dicen dos libros de pediatría y así viene en el contexto clínico de un caso de NAM para tumor de Williams. La mamá lo detiene y al estarlo bañando le siente una masa. No entremos en por qué, porque también neuroblastoma podría crecer, pero crecen más los neuroanteriores y los Williams crecen más para posterior. Así que lo sepan. Pero así es, la clínica de una masa abdominal si la mamá te dice que lo palpó cuando lo estaba bañando, va más para Williams que para neuroblastoma. La triada clásica de estos pacientes va a ser tumor, o sea, aumento de volumen, va a ser dolor en el 28%, dice la guía de práctica clínica, y va a ser hematuria, macro o microscópica. Obviamente, pues mayor prevalencia en la micro, porque sí la hay, pero no llega a ser macro. Y otras manifestaciones para abrir de un tumor de Williams, el síndrome nefrítico-nefrótico, edema o hipertensión arterial como parte de. El estadio clínico y la anaplasia, la guía de práctica clínica menciona que son los dos factores más importantes para el pronóstico. Esto lo decía en la anterior, en la nueva dice estadio clínico. La anaplasia sigue siendo un factor pronóstico y eso en la clínica, incluso a mí me preocupa más, pero para fines de guía de práctica clínica, en la nueva dice estadio. Ok, la clínica lo vuelvo a repetir porque de verdad que es algo muy fidedigno, o sea, no es la ciencia, pero es algo muy cantado para la clínica de un Williams, es que la mamá lo aprecia mientras el baño. La clínica, hematuria, hiebre, anorexia, náusea, vómito, hipertensión o estreñimiento puede llegar a ser. Y casi siempre en el caso clínico te van a describir que ya se realizó ultrasonido. No es el estudio de elección. El estudio de elección de imagen, ¿cuál sería? No. Radiografía, no. Tomografía. Estudio de elección para una masa abdominal o para Williams es tomografía. Pero en el caso clínico que al menos leía y que seguramente les comentarán, ya viene ultrasonido. Si no viene el ultrasonido y te preguntan ¿cuál es el estudio a realizar de elección o de primera intención? Va a ser tomografía. Y bueno, para no entrar más en detalle. Entonces, a este paciente el estudio de elección en masa abdominal, perdón, ya me adelanté, es la tomografía y la guía de práctica clínica para Williams dice 82% de los casos, ah, perdón, para Williams es otro de los tumores que sí hubo guía de práctica clínica nueva y es abdominal de doble medio de contraste y de tórax para descartar metástasis. ¿Por qué? Porque tienes una masa abdominal sin saber si es Williams o neuro. Si fuera neuro, no se solicita abdomen porque no metastatiza a pulmón, pero los Williams sí. Laboratorios séricos que nos ayuden a confirmar o descartar el diagnóstico, ¿qué laboratorio sérico le pedirían una más? Sí, adelante. Yo le apostaría que sí. Si tú tienes como un paciente que te digan masa abdominal, le palpo la mamá y lo trajo y le palpo, yo le siento la masa abdominal, mire tanto, bla, bla, bla. ¿Qué estudio le tomarías? Yo le tomaría una tomografía. Si te va orientando al diagnóstico, si la verdad es que el ultrasonido no discuto que es medio invasivo y más factibilidad, que la guía de práctica clínica se pretende eso, que tú como médico general pienses lo más común, pero la verdad es que para diagnóstico es tomografía. No te puedo decir a qué le apuesto, digo, qué se va a hacer seguro, pero sí, en lo que yo puedo ayudar sería tomografía. ¿Va? Sí. La pregunta es si en las opciones viene ultrasonido, tomografía de tórax y tomografía de abdomen y tórax. Yo pediría tomografía de abdomen. Es una masa abdominal. Sí, porque no tienes diagnóstico. Lo que te importa es ubicar el diagnóstico y lo haces con una tomografía de abdomen. Si ya te dicen que es un Wilms, claro, se va a tomografía de tórax y de abdomen. Ok. Estudios séricos. ¿Algún estudio sérico que les ayudaría para diferenciar esta masa abdominal? ¿Se les ocurre alguno? ¿Que de verdad repercutiera en saber qué masa abdominal va a ser? Estoy pensando en Wilms o Neuro, ya no hay de otra. ¿Algún estudio sérico ayuda o no? BH para ninguno. Puede haber anemia, pero dependiendo de que si el tumor está muy vascularizado. DHL es un marcador de proliferación celular, te podría ayudar para neuroblastoma. Todo marcador de proliferación como DHL, si sale más alto es un tumor que prolifera más, pero Neuro y Wilms proliferan más el Neuro, pero no te ayuda en el diagnóstico. ¿Qué otra cosa te pedirían ustedes para un tumor abdominal de los que mencioné hace rato? Neuro, Wilms, linfoma no-Hoskin o Rabdo o germinales. ¿Qué marcadores séricos? Alfa-fetoproteína y ¿cuál otro? Higonadotropina coriónica humana sub-beta. Nada más. Eso me refiero, yo por eso les decía, masa abdominal. Laboratorios séricos no sirve de nada ninguno. Solamente si estás pensando en un mayor de 10 años que sea un tumor germinal. Lo digo porque no lo vamos a ver y nada más se pide alfa-feto y sub-unidad beta. No piden, en pediatría no pide ningún otro. Si viene alguna relación de un tumor abdominal pélvico y es germinal o ustedes piensan que es germinal, no le apuesten a ninguna otra opción que no sea alfa-feto o sub-unidad. En pediatría no se pide sea 19-9 aunque fuera un tumor germinal de ovario. En pediatría no se pide sea 125 ni ninguna otra cosa de esas. Ok, entonces BH no, la creatinina bueno, .51 puede haber disfunción renal y la puede ocasionar tanto Wilms como Neuro. Entonces no ayuda. El BUN igual, la depuración igual, los electrolitos normales y el examen general de orina que no cambian mucho, los dos tienen hematuria o pueden presentar hematuria. En el ultrasonido se ve una masa de volumen renal bilateral con múltiples lesiones hipoecóicas bilaterales de morfología redondeada. Con esto le apuestan a Wilms, ¿están de acuerdo? ¿Por qué neuro no? Porque neuroblastoma no hay bilateral. Están diciendo en el ultrasonido que ambos riñones tienen lesiones hipoecóicas bilaterales con morfología redondeada por eso apuestan ya desde ahorita Wilms y ya venía inclinándose por la hemacrosomía, la edad no, todo paciente menor de dos años de edad con una bola abdominal, piensen o apuéstenle a que puede ser Wilms o Neuro. Ese es el gran reto que tienen entre esos dos. Patrón homogéneo, pérdida de continuidad del seno renal pero sin datos de neuropatía obstructiva ni delitos. Ok. Hace un momento les decía que el estudio de elección tomografía, ¿por qué pedirían un ultrasonido? Lo dice la literatura y lo dice la guía de práctica clínica. La única indicación de ultrasonido va a ser para pronóstico porque no te sirve para delimitar la masa ni para fines quirúrgicos ni para pronóstico. Lo único que te sirve es para ver infiltración avena cava o avena renal o hasta aurícula derecha. Entonces es para lo único y así lo dice la guía de práctica clínica. Infiltración avena cava o avena renal. Lo que dice la guía de práctica clínica nueva respecto a la previa son dos cifras que bueno yo se las digo pero o les ayudo a referirlas un poquito es que extensión vascular perdón aquí por lo escrito es 4 a 10% de los casos y aurícula derecha solo 1% de los casos. Y allá arriba dice vena renal del 25 aquí perdón es 20 a 35% y aurícula derecha 1%. O sea el tumor de Wilms sea unilateral o bilateral puede tener una masa que se prolonga a la vena renal o que sube a la cava o que esa masa llega hasta la aurícula derecha. Entonces obvio es más frecuente que haya en vena renal porque es el sitio más contiguo pero el factor pronóstico es vena cava. Entonces lo traigo porque lo trae la guía y para ayudarles en fin de examen pero para fin pronóstico si la pregunta es el pronóstico desfavorable por tal o cual razón es solo si está en vena cava entonces la extensión intratumoral o intracava es la que da la que confiere el mal pronóstico y el tratamiento de elección sería una nefrectomía con trombectomía en caso de que el tumor ascienda por la vena cava. Si hay alguna duda con toda confianza me dicen. Este es una tomografía la tomografía menciona mucho la guía de práctica clínica la guía la guía de práctica clínica vienen siete o nueve preguntas siempre de cada de cada tema y la desglosan en evidencia y recomendación de la que más se lleva en espacio es de los estudios de imagen eso casi siempre pasa así no sé si lo hayan visto pero metodológicamente sabemos que eso pasa entonces en todo lo que es tomografía se detienen mucho en Wilms y aquí mencionan bueno y mencionan por ejemplo que se hace una tomografía con doble contraste oral e IV precisamente para ver uno delimitar el espacio del tumor para fines quirúrgicos y con contraste IV precisamente para ver si está obstruido la vena con fin de ver si el tumor está ascendiendo entonces este es un medio simple o bueno una tomografía simple y la contraparte contrastada es un tumor renal bilateral las lesiones van a ser hipoecogénicas van a ser lobuladas con una cápsula delimitada van a estar en ambos bueno en este caso están en ambos riñones ahí nos está tapando un poquito Rogelio este en ambos riñones perdón en ambos riñones este se ve la lesión y se fijan en uno capta más contraste que en el otro pero las dos todo esto es una lesión digo todo esto es hígado y se está nada más en colindancia esto no capta medio de contraste lo que capta más va a ser obviamente el paréntema sano renal que a diferencia del tumor y va a ser una va a ser una lesión hipoecogénica en comparación con el paréntema renal entonces es un tumor de Wilms bilateral no hay neuroblastoma bilateral el tumor más frecuente el neuroblastoma el sitio más común cuál es glándula suprarrenal entonces lo que también dice la guía de práctica clínica pero no me detuve mucho en ella y les digo que habla mucho de tomografía es que ni la tomografía te es el estudio para discernir entre que la masa sea de riñón o suprarrenal la tomografía no hace diagnóstico de Wilms versus neuroblastoma tampoco pero te podría ayudar si la masa abdominal se ve dependiente de riñón y alcanzar a saber la glándula suprarrenal ahí ya tiro por viajes cantado que es un Wilms porque estás viendo la glándula suprarrenal sana pero eso bueno con experiencia la tomografía entonces se ve una masa renal bilateral calcificada puntiforme en lo simple pero ya cuando se ve contrastada pues hay cambios en el paréntema las unidades Honsfield indican que es una lesión hipodensa y bueno el resto normal el estudio de elección en tumor de Wilms ya dijimos que es una tomografía por dos reacciones permite identificar límites anatómicos y es para planeación de biopsia o de la resección completa del tumor abordaje entonces ah perdón y el abordaje después de esta masa ¿cuál sería? eso es cantado ¿cuál? ¿dónde? la doctora dice resección ¿quién más? pues aquí atínenle le piden resonancia le piden gamma grama le hacen biopsia ¿eh? sí y hecho es indicación en tumor siempre que tienen bilateral ¿qué operan? ¿cómo van a resecar? ¿le van a quitar los dos reñones? o ya mejor que le vaya al chivas este perdón ya vieron le voy obviamente este ¿es resección quirúrgica? no no pueden resecar los dos riñones quimioterapia podría ser opción pero no tienes diagnóstico entonces es muy obvio ese caso clínico a lo mejor no cuaja como se los conté pero si lo pego todo es caen redonditos al final con un tratamiento si estás viendo que es una lesión bilateral no era ninguna otra no podía haber sido ninguna otra que un Wilms y no le puedes dar tratamiento porque no estás seguro que es un Wilms entonces no te queda nunca resonancia ni gamagrama son estudios que ni siquiera los menciona la guía y que yo nomás se los puse ahí de chupete pero aquí el motivo es que no puedes operar porque uno no le puedes quitar los dos y dos no puedes dar quimio porque no sabes qué es ¿vale? así de obvio era dicen me repatea una frase la lógica biológica pero cae casi todos los casos clínicos es algo lógico que ya les habrán dicho o que la escena mucho dice que hay una o dos palabras en todo el caso clínico que les van a cantar la evolución del caso ok entonces en este caso por ejemplo una masa renal que si se fijan para saber si es una masa renal o suprarrenal pues ni la tomografía porque ya si aquí es una renal ya destruyó también la suprarrenal que siempre se ve como un triangulito en la parte más superior el diagnóstico es por tomografía y ya esto también lo iba a preguntar es pregunta de caso clínico también de NARM el abordaje después o el abordaje para biopsia ¿cuál es? es imperativo es un abordaje de biopsia incisional incisional no exisional no resección sino incisional con abordaje posterior ahí no venía respuesta a esto pero en en una en un MIR ya ven que el MIR les da o el manual este del español les da explicación es el único lugar donde lo he visto porque hay infiltración cutánea si tú abres piel y sacas anterior la biopsia o anterior el fragmento infiltras cutáneamente entonces todo tumor abdominal renal sea glándula suprarrenal o sea riñón como no puedes saber todo tumor va por atrás la biopsia y es incisional y metástasis a pulmón como no están viendo así están viendo 10% de los tumores de Wilms metastatizan a pulmón desde el diagnóstico entonces por ende aquí sí es la tomografía la estadificación del Wilms estadio este diagrama es el más sencillo que yo he visto en mi vida y creo que hasta en secundaria lo entendemos menos de 7 centímetros es un 1 más de 7 es un 2 cuando ya hay extensión a la cava a la cava no a vena renal podría ser capcioso que les digan que se extiende a vena renal eso ni lo brinca de estadio ni es de mal pronóstico eso puede ser extensión misma del tumor pero cuando ya es a cava como tiene implicaciones en el tratamiento es estadio 3 y 4 cuando hay ganglios a distancia o sea una enfermedad a distancia y el estadio 5 ¿cuál es? ah sí apenas iba a decir la frase que no me gusta lógica biológica pero es 5 bilateral el estadio 5 es bilateral el del tratamiento no tiene caso que ustedes se los aprendan pero sí el pronóstico el pronóstico del Wilms es cantado 90% en estadios locales y 70% en estadios metastásicos lo dice la guía de práctica y así está en la mayoría de la literatura 90% cuando son localizados como pregunta capciosa ¿el Wilms bilateral se considera metastásico? pues metastásico ¿sí? no no porque metástasis que es que hay enfermedad a distancia por la vía que quieras y gustes pero metástasis no es que se prenda el tumor en una parte o en otra sino que eso pues es parte de que ahí también hay células seguramente había restos nefrogénicos o las mismas células malignas de nefroblastoma entonces si es el mismo órgano pues no puedes hablar de metástasis entonces es pregunta capciosa metástasis no es Wilms bilateral ¿vale? y podría tener un pronóstico favorable incluso el Wilms bilateral guía de práctica clínica que igual convulsiono porque no es práctica y no es clínica pero así lo dice la literatura y el ENARM también las indicaciones de radioterapia y va de la mano sí con un caso clínico la indicación de radioterapia en un Wilms la más frecuente es esa contaminación peritoneal y va a ser el caso clínico en el que describían durante la cirugía hubo rompimiento tumoral el tratamiento a seguir radioterapia abdominal total lo curioso es que no lo mencionaban como lo dice la guía pero eso entiende si se contamina peritonealmente todo bueno todo el peritoneo es radioterapia abdominal total era la era la opción ganglios abdominales también podría ser una indicación DRT y sangrado peritoneal difuso las indicaciones de quimio preoperatoria tumor de Wilms bilateral esta es obvia no pueden resecar no pueden operar pero si tienes que saber que es un Wilms si adelante si adelante ok la doctora pregunta que si se rompe la cápsula en una biopsia se volvería a un estadio 5 o se radiaría total no cuando se refieren a esto a contaminación peritoneal extensa o en el examen venía como rompimiento tumoral o durante la cirugía es durante la cirugía de resección completa la biopsia no se considera que lo vuelva de mayor estadiaje la biopsia es biopsia y el hecho de ser posterior incisional no te da ningún riesgo ni te vuelve estadiaje más avanzado ok entonces quimio pre quirúrgica Wilms bilateral el tamaño un trombo tumoral arriba de las venas o un tumor que invade órganos adyacentes o un tumor que de acuerdo al juicio quirúrgico tendrán mayor morbi o morta si son resecados antes de recibir quimio o enfermedad metastásica pulmonar masiva con dificultad respiratoria todo esto es lo que dice la guía de práctica clínica la neta no es que lo hagamos así en la en la clínica pero bueno estas son indicaciones de quimio pre quirúrgicas lo que recalca mucho con un nivel de evidencia un 2 creo era enfermedad metastásica doxorubicina hay mucho de tratamiento pero en ninguna enara me he visto que le señalen tanto pero me llama la atención que la guía de lo único de tratamiento de Wilms que mete como una evidencia 2 es esto señalan que doxorubicina en pacientes con enfermedad metastásica la quimio es otra o sea quimio son 3 quimioterápicos pero señalan mucho con evidencia grande enfermedad metastásica doxorubicina la dosis es lo de menos y la piedra angular bueno la quimio que se usa es vincristina actino doxo esto que ya no tiene caso que se lo aprendan pero y que recurrencias la sobrevida de toda recurrencia la guía de práctica menciona 40% y la piedra angular del tratamiento aunque yo les hable de quimio pre quirúrgica y quimio pos quirúrgica la piedra angular del tratamiento es cirugía eso para fines de examen piedra de tratamiento piedra angular o pilar del tratamiento para para es cirugía ok neuroblastoma esto pongo aquí tumores en cara como desde el punto de vista capcioso si si es bilateral es quimio digo en el caso clínico no creo que se los vayan a plantear nada más para resolver la duda la doctora pregunta si es bilateral y se da quimio se llega a cirugía si definitivamente siempre va a llegar a cirugía porque con quimio va a haber remisión de más del 70 80% y entonces vas a tratar de salvar alguno de los dos riñones el que tenga menos enfermedad le quitas la enfermedad el polo que tenga la enfermedad siempre es un polo superior o inferior y dejas el riñón restante y el riñón que tenga más enfermedad se quita completa nefrectomía ok ya me resigné ya hablo muy lento ya me resigné porque vamos muy mal en tiempo entonces pues ya pasan la cuota de lo que vayamos a dar de temas después y lo vamos viendo pero ya me tardé demasiado neuroblastoma bueno vamos a un caso clínico casa con un producto de gesta un masculino femenino de 5 meses de edad gesta 3 cesárea 3 iterativa 38 semanas peso adecuado talla normal ápgar todo normal casa con todos los servicios no animales lactancia seno materno normal ablactación normal todo lo demás normal antecedentes serofamiliares y personales patológicos negativos para el padecimiento 24 horas previas a su ingreso es una tos no productiva de accesos cortos no seanosante disnaizante ni hemetizante rinorrea malestar general e hiporexia día de su ingreso tos traqueal bueno al ingreso presenta tos y alorrea disfonía estridor tiros intercostales disuasión toracobdominal hasta aquí lo que llevan es un paciente que tiene menos de un año que tiene 5 meses de edad que no tiene ninguna alteración al nacimiento o antecedente pero se presenta francamente como con qué urgencia oncológica perdón ya dije lo ya dice lo oncológico pero con qué urgencia se presenta ¿mande? o sea ¿qué es el cuadro franco de esto? niño de 5 meses y dificultad respiratoria ¿están de acuerdo? o sea síntomas respiratorios ¿por qué digo oncológico? ¿qué estarían pensando? es que sé que en un caso clínico les digo en el ENARM lo que a mí me servía era yo buscaba el caso clínico y veía cuántas preguntas se desprendían de ese si se desprendían 3 buscaba cada quien toma lo que quiera buscaba en cuál hablaban del diagnóstico y veía los diagnósticos entonces ya nada más revisaba si la clínica que me planteaban iba de la mano con algún diagnóstico entonces yo les estoy diciendo un niño de 5 meses de edad con alteraciones respiratorias ¿va de la mano con alguna masa abdominal o con algún tumor que se presente abdominal también? si no le seguimos al paciente le dan micronebulizaciones con epinefrina metilprenisolona por poca mejoría se decide ese ingreso niega fiebre y cianosis antecedentes de infecciones de vías aéreas igual superior hace una semana y fue tratado igual pero si se fijan ya recurrencia de síntomas respiratorios pupilas isocóricas faringe normal membranas normales ruidos cardíacos normales campos pulmonares nada más el estridor nada más el tórax derecho hipoventilado de predominio apical abdomen normal y extremidades normales sin edema manejo pues bueno la hidratación y lo respiratorio la biometría hemática normal bueno creo química sanguina y electrolitos normales la impresión diagnóstica fue laringotraqueitis lo que voy es que lleva tres cuadros en menos de dos semanas o tres semanas no recuerdo y esa es una radiografía ¿les atrae algo la radiografía? ok lo sigo y esa es la tomografía ya ¿qué pensarían de diagnóstico? si estamos ante un lactante que respiratorio tiene los síntomas pero no se le ausculta nada nunca dije fiebre los niños con algo neumológico respiratorio pues fiebre o si es infeccioso pero aquí en la tomografía ¿qué ven? la silueta cardíaca pero aparte una masa ¿en dónde? mediastino ¿qué? posterior el mediastino se divide en anterior superior medio y posterior algunos anatomistas dividen súper o anterior en uno y medio y posterior en otro es una masa que está posterior señalo en la parte posterior se veía la silueta cardíaca adelante pero se ve toda la digo en el espacio mediastinal posterior es donde estaba la masa y ¿qué puede haber en la cavidad mediastinal posterior? en estructuras pues estas que ahí hay algo que les está diciendo el diagnóstico ¿de dónde podría provenir? ¿de dónde? no ¿de ganglios? ¿por qué no? porque la masa no es anterior y aunque hay ganglios posteriores muy pocos se vuelven malignos para ser una masa son linfomas pero son anteriores y en el caso de una masa posterior de nervio vago y en el caso de la etiología neuroblastoma entonces neuroblastoma lo presenté como una masa abdominal pero es que es obvio que si les voy a presentar un caso clínico no les voy a poner un caso clínico ahorita de una masa abdominal y termina en neuro el chiste es que una masa puede ser el origen suprarrenal a veces la presentación de hecho la segunda el segundo sitio de presentación es torácico de neuroblastoma neuroblastoma es un tumor derivado del sistema nervioso simpático es de médula suprarrenal el principal sitio la evolución de neuroblastoma es de ganglioneuroma ganglioneuroblastoma y neuroblastoma son tumores neuroblásticos y es el tumor esto si es de guía de práctica clínica es el tumor más frecuente en menores de un año de edad en general no pongamos ni tumor sólido ni cáncer abdominal no tumor más frecuente en menores de un año de edad pondríamos neuroblastoma es un tumor obviamente sólido y la presentación más común porque es de suprarrenal es que sea abdominal el segundo sitio tórax el tercer sitio ¿cuál? bueno tórax perteneciendo a mediastino el tercer sitio sería sistema nervioso central o cabeza y cuello pero la mayoría de las veces son sitios primarios desconocidos lo importante es abdominal como primero y la posibilidad de que siempre pueda ser también torácico o mediastinal que sería lo mismo 7 a 14% de las neoplasias malignas en niños es la neoplasia abdominal más común en el periodo de menos de un año de edad ya dijimos 50% son diagnosticados en ese periodo y es un poco más frecuente en masculino y se origina en la médula suprarrenal después mediastina posterior y en la región paravertebral del abdomen o sea puede ser un tumor no nada más suprarrenal y crecer anterior sino también un tumor que está paravertebral porque deriva de nervios simpáticos los de las raíces emergentes puede ser también posterior pero también abdominal o retroperitoneal al ser suprarrenal también es retroperitoneal el cuadro clínico de un euroblastoma va a ser una masa abdominal o mediastinal ya lo vimos 65% van a ser abdomen 1% son llamados de origen desconocido 20% de los pacientes presentan hipertensión y también hematuria esto bueno no viene aquí pero lo que les comentaba hace rato hematuria no es no es imperativo de Wilms hematuria también la puede ser el neuroblastoma entonces no nos ayuda en el diagnóstico a diferenciar el diagnóstico la clínica dependerá del sitio de origen y en lactantes predominan los tumores mediastinales que te puede dar como urgencia oncológica una compresión medular como podría ser si es posterior o un síndrome de neurona motora superior o inferior ahora en la diapositiva de tumor de Wilms yo les ponía síndromes asociados hereditarios les dije si la bola es en el abdomen del niño y aparte hay sobrecrecimiento algo o creció o nació con peso grande o tiene un estigma cutáneo de sobrecrecimiento váyanse a Wilms ahora bien si la bola está en el abdomen en el caso clínico que les pongan pero hay un síndrome asociado hereditario o un síndrome clínico asociado como cual como cualquiera de estos váyanse a Wilms perdón a neuroblastoma porque ninguno de los porque no hay Wilms que te produzca estos síndromes entonces un síndrome asociado como estos ya es cargarse a neuro completamente cuáles son el síndrome el síndrome de Kingsbone con opsoclonos o homoclonos ojos de mapache el ojos de mapache es una una infiltración a los huesos periorbitarios y que te va a sangrar pero no es que vamos sea un sangrado o una alteración en el sangrado el hueso orbitario es el que se infiltra se lisa y se evidencia el sangrado pero siempre el ojos de mapache siempre es bilateral no hay un ojos de mapache porque en la práctica privada decía alguien que tenía un ojo de mapache por un por un por un hematoma periorbitario ¿qué sería ahí? traumatismo ¿qué sería ahí? un síndrome del niño maltratado entonces también que eso para un enarm veía pero eso es un hematoma retroorbitario o periorbitario unilateral pero eso no es un síndrome de 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 asociado como de neuroblastoma y el síndrome de blueberry muffin que es esta infiltración a piel son neuroblastos infiltrados piel se diferencia un poco si vendría alguna imagen la neta qué pavor que se presente un enarm les voy a conferir un poquito más de miedo y de nervio que yo fui el último año que lo presentó escrito a la neta ya eso antes me daba risa ahora me da tristeza y depresión porque ya estoy medio ruco pero fue en el 2008 fue el primer escrito digo el último escrito ah no el 2008 se suspendió ¿se acuerdan? bueno no ustedes que se van a acordar se suspendió el enarm por robo y el 2007 fue el último escrito entonces que te presenten un digital con electrocardiograma con histopatología perdón ese fue un miedo proyectado hacia ustedes o nervio pero si viene una imagen diferencia de infiltración cutánea entre una neuroblastoma blueberry muffin con un infiltración cutánea en un niño menor de un año de edad por leucemia como vimos hace rato es la diferencia es que los neuroblastos se agrupan y las manchas suelen ser más grandes o más confluentes y la diferencia con LLA o LMA que infiltra piel que más es la LMA es que son células muy aisladas y más bien es por la distribución de los vasos sanguíneos pero acá son neuroblastos que están infiltrando dermis y epidermis entonces ese es el síndrome de blueberry muffin y el síndrome de burner morrison que es un péptido intestinal vasoactivo o la secreción del péptido intestinal vasoactivo o también conocido como bipoma en la presentación clínica habitual no es de NARM pero sí de otros tipos de exámenes académicos es el niño con diarrea 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 y termina siendo más abdominal haciendo neuroblastoma por la secreción de péptido intestinal vasoactivo en los laboratorios hay algo que lo puede diferenciar de la masa abdominal con Wilms que son las catecolaminas pero sólo el 85% de los neuroblastomas la tiene entonces que tengas catecolaminas positivas te hace el diagnóstico de neuro sí porque si tienes una bola en el abdomen y tienes positiva las catecolaminas sí pero si las tienes negativas no te excluye el que sea neuroblastoma 15% no produce de los neuroblastomas el estudio de elección resonancia magnética nuclear la patología esto en la guía de práctica clínica menciona como el estudio de elección porque a diferencia de Wilms el neuroblastoma tiene una estadificación mucho más compleja no les digo para qué porque no tiene caso meterme pero hay dos criterios en la resonancia consideran factor pronóstico entonces de estar pensando en neuroblastoma o diagnóstico tendríamos que hacer un estudio de imagen de elección es resonancia en la patología se fija uno en que haya rosetas de neuroblastos o la tipia y marcador molecular de elección el gen NMIC esto ¿por qué lo pongo? porque no metiéndote en genética pero el hecho de que esté sobreexpresado o amplificado que no es lo mismo para fines de NARM es sobreexpresión o amplificación de NMIC es mal pronóstico entonces es el marcador molecular más marcado pues o más pedido en neuroblastoma aunque hay otros y el estudio de estadificación que nos ayuda es gamagrama con tecnesio 99 y metayodo benzil guanidina esto lo dice la guía pero no he visto para examen de NARM que les pregunten sobre gamagrafía y el tratamiento cuanto al pronóstico es desfavorable o favorable favorable todo niño con neuroblastoma menos de un año de edad mejor pronóstico que tenga una histología favorable nada más apréndanse eso es una larga lista de características para saber si es histología favorable o desfavorable lo que también conocen como shimada si es que lo leyeron pero histología o shimada favorable es que la histología tiene ciertas características que la va a dejar como el patólogo como favorable y que sea estadios iniciales o sea el 1 y 2 y el pronóstico desfavorable es que sea una presentación abdominal esté amplificado o sobreexpresado lo que les decía en EMIC estadios avanzados o sea 3 o 4 y el shimada o la histología desfavorable en el caso del tratamiento tampoco tiene caso que nos metamos solamente que los estadios avanzados es un combo que es quimio cirugía y radioterapia nada más ustedes conjuntan los factores pronósticos que ya vimos y si tiene uno de esos tres saben que es quimio cirugía y radio ya si no se te metería en problemas la guía de práctica clínica habla mucho sobre también tratamiento de neuro y si tumores iniciales a veces solo es cirugía y nada más pero para fines más globales es estadios avanzados o cualquier pronóstico desfavorable es todo tratamiento con quimio cirugía y radio y la